y toda la noche toda la noche a lo trago y si quiere comer demasiado dale, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre bueno, hola, que tal, mijao, mijao, vamos a probar cosas, ¿no? queso, 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 queso no, 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 ¿qué? al azar, hombre, no quiero que me toque el picante el primero los otros no me van a saber a nada, bueno, el picante lo omito hasta el final vamos a probar quesitos ¿qué ha salido? doble glow chester, ahí, doble glow chester lo encuentro aquí abro doble glow chester, yo también, ¡ah! hostia, me he dado la ardilla lo abrimos apariencia normal a... mmm, huele a... mmm, huele a cheditar, parece un bombón de queso, mira, mira vamos a ver esto, ¿qué tal está? yo como manchego, ¿eh? guau, está de puta madre, chaval, qué bien hecho en no comer, ¿eh? para hincharme a queso mmm, tiene el amargor justo de un manchego, tío mmm, el toque del cheddar, guau, que viva el queso guau dale, te cagas, está súper potente mmm, qué bueno, ¿eh? ya te digo mmm, huele a trajita es... aloe, verá 8, ¡8! ya sé, ¿eh? me toca a mí 1, 8 lo he traído todo en una bolsa y pesa, ¿eh? ya baila la lotería pesa ooo, Appleboot vintage pues saca otro bueno, los quesos no van a durar, ¿eh? Appleboot a ver, Appleboot vintage, ¿no? sí ahí Appleboot madurado esto creo que es madurado, lo de vintage sí, esto es es cheddar, ¿eh? cheddar madurado esto va a estar espectacular enjuágate la boca vamos a hacer un unboxing color ya, fuerte, ¿eh? esto va a estar de puta mmm, mmm esto igual es fuertecito más que el otro, por lo menos hostia ya hostia es intenso, ¿eh? ¡buah! super intenso que bueno está, chaval mmm, no, que me ha gustado más el otro hostia, como se nota que está madurado, chaval mmm deja un saborcillo ahí ¡buah! es que el queso debería estar subvencionado el queso está añejao, ¿eh? mmm un poco ¡buah! fantástico ¡buah! 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 más que cagadera vamos a tener mañana ¿eh? yo no he comido precisamente para esto dale, celda, dale, tenme la cuenta que tengo hambre vamos a aburrir te doy un 7 yo este un 7 bueno porque me gustan los sabores fuertes en el queso pero se nota mucho la añijao una mano inocente cheddar cheddar cheese tal cual no es madurado ni nada, ¿eh? cheddar cheese sin más se marca Ilchester con todo quesos británicos, ¿eh? vamos a ver un cheddar normal y corriente muy bueno sí bueno, cheddar blanco de puta madre ¡buah! queso que viva el queso un cheddar normal un 7 y medio me ha gustado más el primer cheddar todavía, ¿eh? de momento bueno, porque llevaba los toques de mancheo Apple Bud Apple Bud vale vale ese ya lo he probado pruébalo tú sí Apple Bud el olor es muy bueno te va a gustar ese ya lo he probado por eso no lo pruebo ¡oh! mmm como huele ahumado esto hostia esto va a estar potente con madera de manzana hostia intenso muy intenso más que el otro yo creo hostia está potente no apto para todos los públicos mucho te tiene que gustar el queso ¡buah! ¡eh! ¿qué? es que el queso no me voy a sacar no me voy a sacar no me voy a sacar está bueno, ¿eh? mmm está muy bueno sí vamos a empezar le voy a dar la misma puntuación que al madurado un 7 sacarlos todos ya directamente sí total para cuatro que quedan como aquel que dice quiero probar ¿sabes cuál quiero probar? este ¿cuál es? el onion ajá esperate ese solo tengo uno porque ese también lo probé es que me llama la atención un montón ¿puedes enfocar? ahí está ¿qué dice éster? ¿h? ¿red? ¿éster rojo? es ultravioleta huele a cheddar con una pinta es que huele a cheddar nada más parece macarón macarón de queso que rico a ver mmm ahora que bueno creo que es mi favorito hasta ahora hostia ahora que bueno esto es un pedazo de nueve como mínimo escúchame espectacular ahora que bueno sí flipante ¡buah! qué bueno está lo que he sometido a un dios me ha gustado está muy bueno tiene como trocitos duros pero nada microscópicos me ha gustado este se lleva un nueve chaval ahora que bueno está ahí el original este sí que llama la atención cheddar de manzana cebolla y laurel para que lo veáis ahí está flipas a ver espérate mira lo que es sí, míralo este va a tener un sabor especial huele mucho a cebolla sabia sabia esto huele mucho a cebolla huele muchísimo a cebolla mirad cómo es los tropezones enebro eneldo ah, eneldo sí me suena más sabia digo sabia tiene tropezones verdes y eso no sé yo este no sé si me va a gustar a mí me gustó voy a probarlo a ver es un sabor fuerte pero a mí me gustó no va mucho este no no me va a gustar no le ha gustado parece la textura de sabor no está mal la textura no me gusta ¿no lo quieres? ¿por qué no te gusta la textura? los crujientes que tiene y eso no este no me ha hecho mucha gracia está bueno échalo ahí a mí no me apetece ese queso como que ahora mismo no me entra me contrasta muchísimo con los sabores que tengo tenía que haber probado el primero lo había quitado de encima me gusta lo parece que ahora mismo no me entra ahí elige tú el que quieras de los dos voy a probar el viejo cheddar madurado de la granja de west country toma ya ahí está cheddar vintage es como una cinta de VHS es vintage ¿está cheddar? sí huele a cheddar sin más oh es blanco típico color del cheddar madurado pero me ha gustado más el otro sí a mí también me ha gustado más el 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 madurado me ha gustado más pero hostia está bueno este es un 8 tranquilamente con un poco de jamón o membrillo ojalá aquí estaría ya me ha gustado me ha gustado va a ir muy bueno además son presos que se me han deshaciendo la boca el tipo va a vivir ahora llegamos a red leitzester ahí está el original el original el otro era madurado el otro era naranja también seda color sí mola el formato que han cogido para los quesos yo creo que este va a ser un poco más suave un poco muy suave muy suave es un cheddar súper suave súper suave es que hemos probado los madurados primero pero bueno es un sabor a cheddar que está bueno mucho mejor que un tranchete de cheddar de estos pero mucho más suave que los otros así me gusta pues mínimo un 7 pero me da miedo es el que viene ahora yo solo quiero que veáis la cara que pone ya verá ya verá hijo puta este me quiere matar hijo puta menos mal que me he tomado esta mañana no échale huevos no pica tanto no pica tanto no me fío de tus no pica tanto me da a mi que no te va a gustar está bueno porque a mi es un peso que si que me ha gustado pero a ti no te va a gustar porque es fuerte original mexicana cheddar grado 2 de spicy el cabeza me quiere matar pica un poquito no tiene tropezones huele fuerte eh que me quieres matar no tiene tropezones a mi esto no me va a gustar y huele fuerte que si huele fuerte si voy a coger un trocito no voy a coger los tropezones son lo que pica o sea jodido no no yo no quiero tropezones desínchate eso me da asco desínchate está bueno porque está bueno huele fuerte muy bueno me está dando respeto que yo es palpicante me gusta pero se notan mucho en la boca no es pimiento es como un criollo huele fuerte ya tantos no 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 Que no Pica tanto Que no pica tanto El agua nunca es correcto Con el picante, pero Es lo que hay Echa de huevos Termínatelo, que no pica tanto No lo quiero, no lo quiero ¿Qué te parece? ¿De sabor está bueno o que sí? De sabor sí Más que se nota el sabor a las hierbas o lo que lleve por ahí Pero hostia Igual te ha picado porque lo has cogido mal Que no pica tanto Si solo tiene dos de spicy Toma para ti Yo lo guardo Estirar el envoltorio Bueno, pues nada, voy a compensar Voy a compensarlo Bueno, despídete Pues nada, gente La cata de quesos ha estado bien Si os gusta, un licaso a muerte Se agradece un montón Traeremos más cosillas de comida en caso de que tal Pasaros por el canal de El Cabeza Que lo tendréis ahí para abajo en la descripción Y nada Poco más que deciros Ya sabéis, un placer Y nos veremos muy pero que muy prontito Chaito, people ¡Gracias! 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 ¡Gracias!